En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es jueves 10 de agosto del año 2023. Y ya estamos con ustedes en Universo U Radio, que se transmite de lunes a viernes de 2 a 2 y 30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el Máster Amil Carbón. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Vamos con los temas en Universo U Radio, retornando ya de manera presencial aquí a la cabina de UDC Radio. Luego de estar al frente de la organización del homenaje que se le hizo ayer al escampeón mundial, Miguel Japilora, que fue todo un éxito. Este gran homenaje, el cual vamos a hablar más adelante en Universo U Radio. Son las 2, 4 minutos. Vamos con los temas. Tenemos un comunicado de FONDUCAR, que es el Fondo de Educadores de la Universidad de Cartagena, Educadores y Administrativos. La información indica que el grupo empresarial FONDUCAR tiene el gusto de invitarlo a participar en el Diplomado de Gestión Estratégica para la Vida Profesional, dirigido a estudiantes de últimos semestres de pregrado y egresados como técnico, tecnólogo o profesional universitario, que tenga interés en ampliar sus conocimientos y estrategias para el desarrollo de su vida profesional. A continuación, se indica toda la información de este Diplomado en Gestión Estratégica para la Vida Profesional, que está ofertando en este momento FONDUCAR. Fecha de inicio, viernes 1 de septiembre del año 2023. Periodo de inscripción que va del 8 al 15 del mes de agosto del año 2023, o hasta agotar los cupos disponibles. Es decir, estamos en un periodo en este momento en el cual están abiertas las inscripciones para este diplomado. El horario va a ser viernes 6 de la tarde a 9 de la noche y sábados 8 de la noche, 8 de la mañana a 12 del mediodía. La modalidad virtual intensidad horaria del diplomado son 60 horas sincrónicas y 36 horas de trabajo independiente con supervisión de los tutores para un total de 96 horas, dirigido a estudiantes de últimos semestres de pregrado y egresados graduados como técnico, tecnólogo o profesional universitario. Los requisitos, estudiantes de últimos semestres de pregrado, ser graduado como técnico, tecnólogo o profesional universitario, aportar foto, tamaño, carnet, firma de matrícula, fotocopia de la cédula y el diploma. Incluye certificación para quienes asistan a un mínimo del 80% de las clases sincrónicas. Certifica la Universidad de Cartagena. Aquí está entonces toda la información. Hay datos de contacto. Roder Ruiz al 321-3259-629, 321-325-9629 o Sofía Manotas 312-649-869. El de Sofía Manotas es 312-664-9889. Aquí pueden contactar con estas personas y les van a entregar toda la información para los interesados en realizar con Fonducar y la Universidad de Cartagena el Diplomado de Gestión Estratégica para la Vida Profesional. Universo U Seguimos con más temas en Universo U Radio. Está ofertando también un diplomado la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. Tiene un diplomado en rehabilitación estética digital. Quedan pocos cupos. Tiene una duración este diplomado de 100 horas de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche. Es un diplomado intensivo. Estas 100 horas inicia en el mes de septiembre de 2023. Está obviamente supeditado al punto de equilibrio que tenga en materia de las inscripciones que ya se están desarrollando de este diplomado que está dirigido a odontólogos generales y especialistas. Diplomado en rehabilitación estética digital. Este es un diplomado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. Para mayor información, Campus Ciencias de la Salud, Facultad de Odontología, Barrio Zaragozilla, Carrera 50A, número 2463. Y también pueden conseguir información escribiendo al siguiente correo electrónico. Edu Continua, Edu Continua, arroba unicartagena.edu.co. Repito, Edu Continua, arroba unicartagena.edu.co. Para las personas interesadas en realizar este diplomado en rehabilitación estética, rehabilitación estética digital dirigido a odontólogos generales y especialistas. Por los 99.5 FM de UDC Radio Escuchas, Universo U. Por los 99.5 FM de UDC Radio Escuchas, Universo U. Antes de entrar con otros temas, aquí hay más información de este diplomado en rehabilitación estética digital que oferta la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena a través del Departamento de Postgrado y Educación Continua. Dice estética dental al más alto nivel, módulo teórico virtual del 5 de septiembre al 27 de septiembre de acuerdo a programación, módulo práctico presencial del 9 al 14 de octubre de acuerdo a programación, lugar, Facultad de Odontología, Universidad de Cartagena, Campus Ciencias de la Salud, Barrio Zaragoza, en la ciudad de Cartagena. Van a tener docentes con diferentes temáticas, por ejemplo, los docentes de este diplomado son el doctor Ángel Sánchez Forero, con el tema laminados cerámicos, también la doctora Carolina Lara, con restauraciones directas e indirectas, con segmentación, doctor Enrique Huelvas, restauraciones directas e indirectas, enfoque estético de las restauraciones clase 2, doctor Nelson Loaiza, impresiones dentales y desinfección, doctora María Fernanda Vélez, flujo digital y escaneo de paciente, ingeniero Ricardo Salcedo, flujo digital y escaneo de paciente, técnico Quique Mesa, cerámica, color, laboratorio en estética dental, repetimos, vamos a entregar otro contacto aquí, mucha atención, diplomado, diplomado red arroba unicartagena punto edu punto co, diplomado red arroba unicartagena punto edu punto co, el whatsapp es 300 814 5292, 300 814 5292. Universo U Bien, vamos a hablar un poco de temas deportivos en Universo U Radio hoy jueves, antes de entrar con el tema que tiene que ver con el homenaje a Happy Lora en la Universidad de Cartagena, vamos también a entregar una información de deportes, teniendo en cuenta que, bueno, nos han enviado de parte de la sección de deportes de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, nos acaban de enviar toda la información relacionada con los Juegos Deportivos Interfacultades de la Universidad de Cartagena, que se realizarán en nuestra ciudad del 1 de septiembre al 29 de octubre, en el marco del segundo periodo académico del año 2023. Las disciplinas deportivas que vamos a tener en estos Juegos Deportivos Interfacultades, organizado por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, vamos a tener diferentes disciplinas como ajedrez, atletismo, baloncesto por sedes, baloncesto 3x3 por sedes, fútbol, fútbol de salón, kitbol, softball, taekwondo, karate do, tenis de mesa y voleibol. Son las disciplinas que se van a disputar en estos Juegos Interfacultades de la Universidad de Cartagena, que generan siempre mucha expectativa por la gran integración, la fiesta deportiva que se vive en el marco de estos Juegos. Cada estudiante va a tener la posibilidad de participar en un solo deporte. Aquí está la aclaración en las reglas de los Juegos. Cada estudiante podrá participar en un solo deporte. Los coordinadores de las diferentes disciplinas deportivas son los siguientes. En ajedrez, el gran maestro Israel Tobío Yepes. En atletismo, Raúl Ríos Aguas Limpias. En baloncesto, Alberto Hernández Pacheco. En fútbol, el coordinador es Víctor Valdés. En fútbol de salón, Alexander Anaya. En kickball, Juan Carlos Llamas Torres. En softball, Juan Carlos Llamas Torres. En taekwondo, Eder Vergara Lambraño. En tenis de mesa, Jair Morales Zambrano. Vólibol, Rafael de la Barrera. Karate do, Carlos Díaz. Y ahí va a haber un apoyo a todos los monitores de cada una de las disciplinas y a los responsables de las mismas. Entonces, vamos a tener juegos en la Universidad de Cartagena. Repetimos, una gran fiesta deportiva que se vive año tras año en nuestra alma mater. Universo U Bueno, entonces hablemos de lo que fue el homenaje a Miguel Japilora, 38 años de gloria, de haber alcanzado el boxeador, es boxeador monteriano, el campeonato mundial de peso gallo, 118 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Un 9 de agosto del año de 1985, fue el quinto campeón mundial de boxeo para Colombia, después de Antonio Cervantes, Quipan Belé, Rodrigo Valdés y los hermanos Prudencio y Ricardo Cardona. Japilora llegó acompañado de su esposa, llegó acompañado del gran periodista, escritor, este Will Quesada Fernández, y también llegó acompañado de Humberto González Kerguelen, periodista y narrador deportivo de la ciudad de Montería, quien también estaba invitado a este panel. Ellos llegaron al filo de las 8 y 30, de las 9 y 30, 9 y 35, bastante puntual, Japilora. Luego pasamos, nos dirigimos hacia la rectoría de la Universidad de Cartagena, y los invitados fueron, y el homenajeado, el campeón del mundo, fueron recibidos por el rector William Alcún Castillejo. Ahí hubo una reunión con él, con Miguel Camacho también, organizador de este evento, a través de la vicerectoría de Bienestar Universitario. También estuvo el vicerector administrativo, José Villanueva. En fin, estuvimos allí, pues dialogamos un poco sobre la carrera boxística de Japilora, tuvimos la oportunidad de hacer en la rectoría una entrevista al escampeón mundial, y posteriormente pasamos a la sala de lectura de la Biblioteca Fernández de Madrid, de la Universidad de Cartagena, para la realización del conversatorio. A pesar de todo lo que hubo, los traumatismos que tuvo la ciudad, con motivo del paro de taxistas, el auditorio no se llenó como en la ocasión anterior, cuando le hicimos el homenaje a los 50 años, el título mundial de Kim Pam Belé. Pero en esta oportunidad, bueno, un gran porcentaje, más o menos un 70% del auditorio. Entendemos que muchas personas no se pudieron desplazar, hubo trancones en la ciudad, y algunos no sacaron sus vehículos, pues por temor de pronto a que hubiera algún tipo de desorden en la ciudad de Cartagena. Y bueno, nos damos por bien servidos, porque bueno, las personas que directamente les entregamos tarjeta, que los visitamos, que llevamos, digamos, la invitación en físico y también algunos digital, estuvieron en el recinto, y realmente fue un gran conversatorio. Contamos con la presencia de Antonio Cervantes Reyes Kim Pam Belé, del excombatiente mundial Rubén La Cobra Valdés, igualmente el excombatiente mundial Agustín El Baby García, el excampeón mundial Harold Gray, el excampeón mundial Kermin Guardia, y otro grupo de boxeadores, entrenadores como Martín Valdés, Luis El Zurdo Ramos, Julio Carrillo, son los que en este momento tengo en la mente que vi allí en el escenario, al igual que periodistas de la ciudad de Cartagena, colegas que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en este conversatorio. Bueno, los que estuvieron en el conversatorio, en el panel principal, Miguel El Japi Lora, el protagonista principal, este Will Quesada Fernández, Humberto González Kerguelen, Freddy Ginete Daza y Antonio Cervantes Reyes Kim Pam Belé. Fue un momento entretenido. Esta es la, digamos, la postura de la Universidad de Cartagena. El objetivo es, hombre, rescatar la memoria histórica de nuestras glorias deportivas. La Universidad de Cartagena también hace ciudad, hace país, hace región, no solamente a través de la parte académica, sino también a través de la parte de la cultura. Es una de las responsabilidades sociales que tienen las instituciones de educación superior y sobre todo las instituciones de educación superior pública que se deben a la comunidad, que subsisten con los impuestos que pagan los ciudadanos y las ciudadanas. Y bueno, qué bien que también se esté tratando de, digamos, rememorar y hacerles un sencillo homenaje a esas glorias que dieron, pues, mucho por el país, por la región durante su época como deportistas. Ya lo hicimos con Pam Belé, con Rodrigo Valdés, con los jugadores de béisbol de Bolívar, campeones del 72. Ahora lo hacemos con Miguel Eljapilora, que también es un deportista de la región Caribe colombiana. Entonces vamos a presentar a Miguel Eljapilora en la entrevista que pudimos hacerle o en minutos antes de iniciar este conversatorio, este panel en la Universidad de Cartagena. Aquí está Miguel Lora Escudero. Esto para mí significa mucho de todo el esfuerzo que hice para llegar a ser campeón mundial y defender el título con honor. Pero esto significa mi vida como persona, como deportista que fui y agradecido con el doctor William Malcún, rector de la Universidad de Cartagena. Esto es muy significativo. Me siento muy contento, muy agradecido, muy feliz. Esto me da para seguirle dando ejemplo a la juventud, a los deportistas, a todo Colombia, de lo que yo hice, de lo que puse en alto el nombre de Colombia a través del boxeo, a través de mi título mundial. Papi, ¿a qué te dedicas en este momento? Bueno, yo me dedico a negocios particulares. Yo me dedico... Estoy pensionado y tengo mis propiedades que vivo también de mis arriendos, que cojo de mis propiedades. Tengo una vida muy organizada, muy bien, disciplinada, gracias a Dios. Tengo mi esposa, mis tres hijos, dos nietas. Y esto pues me da alegría, me da felicidad porque es mi familia. Entonces, por eso me siento muy feliz aquí, aquí en la Universidad de Cartagena. ¿Cómo ve el boxeo en este momento colombiano? El boxeo está pasando por un momento, hace unos años, crítico, porque no ha salido un campeón sólido, un campeón que venda con dignidad, con alegría, la imagen de Colombia. Espero que más adelante, muy pronto, pues el boxeo salga un campeón o dos o tres campeones sólidos, como Pamele, como Rocky Valdés, Modestia Aparte, como Happy Lora, que le den mucho prestigio a nuestro país. Pero yo creo, con el favor de Dios, que muy pronto van a llegar los muchachos, alguno va a ser campeón y va a seguir poniendo el nombre de Colombia en alto. De tu carrera boxística, de los boxeadores que enfrentaste, ¿qué recuerdas? ¿Qué es lo más emocionante? Lo más emocionante fueron mis peleas duras que hice en Miami, en Las Vegas, en Los Ángeles. Recuerdo cuando Wilfredo Vázquez hice la primera defensa, que fue muy, muy, muy difícil. Y pues tengo muchas anécdotas. Recuerdo esa pelea cuando yo subía con el sombrero vuelteado, porque me doy la alegría, me doy el honor de haber sido el primer colombiano en dignificar el sombrero vuelteado. Y hoy en día es un símbolo a nivel nacional, es un símbolo mundial, el sombrero vuelteado. Entonces, recuerdo esas peleas en Los Ángeles, California, unas peleas supremamente duras, pero afortunadamente, pues, pude defender el título ocho veces y ganarle a los rivales que fueron muy duros. Sí, Javi, ¿de salud cómo está usted? ¿Tiene de salud cómo está? ¿Tiene alguna secuela de tu estilo? Bueno, no, gracias a Dios he sabido llevar mi vida con mucha disciplina y, bueno, lo único que me dejó la secuela fue un golpe que me dio Gaby Cañizales, me dio una pelea, se me corrió la quinta vértebra cervical aquí, un poquito la vértebra cervical, fue lo único que me dejó el boxeo, pero bien, me hice un tratamiento de la cervical, unas tracciones y quedé bien, gracias a Dios, fue lo único, pero estamos, gracias a Dios, bien. Yo troto todos los días, me entreno y me mantengo con una disciplina, sigo la misma disciplina que tenía en el deporte cuando era boxeador. Javi, ¿un mensaje para las nuevas generaciones de boxeadores que vienen en las selecciones de sus departamentos? Yo, siempre que tengo la oportunidad, en alguna entrevista que tengo la oportunidad, yo siempre le mando mensajes, no solamente a los deportistas, a cualquier joven, que por favor hagan deporte, que por favor estudien, la educación es importante, combinada con el deporte, la disciplina, el sacrificio para que saquen a la familia adelante, entonces uno tiene que llevar una vida con mucha dignidad, con mucha disciplina y combinar los estudios con el deporte, eso es importantísimo, como el deporte te da una mente tranquila para estar bien y llevar, y sacar a la familia adelante y ser digno, llevar una vida ejemplar. Expresiones 1. Así es, llevar una vida ejemplar, como la ha llevado Miguel El Japilora, no ha estado metido en situaciones que pongan en riesgo su integridad, ni su salud, y bueno, por eso está en este momento en muy buenas condiciones, como él mismo lo señala. Vamos a escuchar ahora al periodista y narrador deportivo, Humberto González Kerguelen, quien estuvo también en el conversatorio. Extraordinario, la verdad que estoy feliz, muy contento, porque se reunieron la gente del boxeo, aquí en el claustro, San Agustín, Biblioteca, Fernández, Madrid, de la Ciudad de Cartagena, de la Universidad de Cartagena, vi entrenadores como Martín Valdés, que fue un tremendo peleador también, cuando fue boxeador a materia profesional, entrenador también de Bolívar en muchos campeonatos nacionales, empresarios apoderados, periodistas deportivos, emocionante, este homenaje, porque yo considero que es un homenaje que le hace la Universidad de Cartagena a Happy Lora, uno de los más grandes boxeadores colombianos de todos los tiempos, boxeador completo, yo creo que en el ranking que yo tengo, el más grande, indudablemente, ha sido Pambelé, que me dio una alegría tremenda, porque lo veo bien de salud, muy lúcido, en excelentes condiciones, la verdad que me impresionó bastante, favorablemente, Pambelé, que ha sido el más grande boxeador de todos los tiempos de Colombia, Rodrigo Valdés, lástima que se nos fue, creo que temprano, Rodrigo, y Happy Lora, que es una persona carismática, muy querida, y le agradecemos inmensamente al rector de la Universidad, el doctor William, por habernos tenido en cuenta también de ser parte del panel. Ahí estaba el gran narrador deportivo, Humberto González Kerguelen, que también viajó con Miguel Happy Lora a muchas peleas de título mundial, como narrador, a Humberto González lo vimos narrar la pelea, éramos nosotros unos niños, cuando narró la pelea de Happy Lora con Lucio Metralleta López en la Plaza de Toros, Cartagena de Indias, el 30 de abril de 1988, después de un aguacero en la Plaza de Toros, tumbaron a Happy en el segundo asalto, pero después Happy se repuso y ganó, le pegó con todo al argentino, Lucio Omar Metralleta López, allí Humberto González Kerguelen narró esa pelea y de qué forma este gran periodista y narrador deportivo monteriano. Escuchemos ahora a el exdirector regional del periódico El Tiempo y vicepresidente de Acor Colombia, Estehuil Quesada Fernández, el moderador del panel. Yo creo que fue un conversatorio muy agradable, enriquecedor, un conversatorio donde se combinó la información con las anécdotas, hubo una química, una amalgama de datos con experiencia, y hombre, gratos que esto parte desde la academia, porque la academia debe liderar este tipo de homenaje en vida que se le hacen a quienes aportan al país, en este caso los deportistas. La Universidad de Cartagena lo viene haciendo, no de ahora sino del pasado, con los grandes líderes, los grandes personajes de nuestro deporte, entre otros aspectos, ya que estamos hablando de deporte, básicamente de béisbol y de boceo, que fueron los primeros campeones mundiales, porque si uno mira el deporte colombiano, a excepción del título de Cochise en el 71, los primeros fueron los deiculistas y los boceadores. Y sigue diciendo Estehuil Quesada Fernández. Sí, 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 por ejemplo yo no conocía y estuve en la pelea, esa anécdota de que Happy no quería pelear, yo sabía que no quería porque estaba buscando que alguien lo golpeara la cara para no pelear, y muchos aspectos íntimos de que Happy y Laura, que no se conocían, se dieron a conocer aquí, y nada mejor que la misma vivencia del deportista, del propio Happy, que da a conocer todo esto, y en primera persona, hablándole en tercera, en primera persona da a conocer esos detalles que para muchos eran inéditos, y lo da a conocer hoy, 38 años después de esa pelea de campeonato del mundo, hombre, y con una sencillez, una calidez humana de un gran deportista indiscutiblemente. Bueno, ahora por último vamos a escuchar a Freddy Ginette Daza, periodista deportivo, jefe de comunicaciones de la Federación Colombiana de Béisbol, quien también nos acompañó en este conversatorio. Primero hay que agradecerle a la Universidad de Cartagena, recuerdo una frase de Ernesto Eche Guevara, que la universidad se pinte de negro, se pinte de pueblo, porque es la universidad del pueblo, y ese precepto parece que lo han entendido los actuales directivos, y han brindado estos espacios, ya ocurrió con los campeones de 1972, cuando aquel famoso honrón de Abel Leal, recientemente se le hizo un reconocimiento de 50 años, Antonio Cervantes Rey Equipan Belé, y hoy tocó el turno, coincidiendo con la fecha histórica, 9 de agosto del 2023, 9 de agosto de 1985, 38 años de historia. ¿Qué no ha pasado en 38 años en la historia de Colombia, en lo político, en lo social, en lo económico, y en lo deportivo? Y un personaje, porque es un auténtico personaje del deporte y de la vida, Miguel Japilora, compartiendo con todos, entregando detallitos, anécdotas, secretos, de lo que fue su pelea de campeonato mundial de hace 38 años, de lo que fue ese momento difícil para él, cuando tiene que bajar de peso contra Jíbaro Pérez, y las peleas que realmente, porque Lora tiene un récord difícil de igualar, es las únicas derrotas son en peleas de campeonato mundial, que fueron tres derrotas, entre otras cosas, seguidas. Después que él hace siete defensas de título mundial gallo, pierde tres peleas por título mundial gallo, pierde con Raúl Jíbaro Pérez en Las Vegas, pierde con Gaby Cañizales, y pierde finalmente con Roberto, con Rafael del Valle en el Coliseo Roberto Clemente. Ahí termina la carrera brillante de este gran boxeador. Bueno, ya estaba Freddy Ginete Daza, y con esta entrevista cerramos hoy Universo U Radio, bueno, agradeciéndole a todas las personas que nos acompañaron en este homenaje a Miguel Japilora, fue muy bueno, lo pueden encontrar en las redes de la Universidad de Cartagena, todo el conversatorio está allí, ya colgado para que puedan disfrutar, los amantes de este deporte del boxeo, y del deporte en general de la Costa Caribe, puedan disfrutar de lo que se dijo en este conversatorio. Bueno, volvemos mañana, Dios mediante, en punto de las dos de la tarde. Universo U Universo U Universo U Universo U Universo U